Todo es poner de afán y poner de empeño a uno mismo. No importa la edad para estudiar. Por eso voy a seguir estudiando. La campaña Todos ABC, Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato Monseñor Leonidas Pro Año, inicia las inscripciones en las siguientes ofertas educativas. Alfabetización, oferta educativa dirigida a personas mayores de 15 años en condiciones de analfabetismo. Tiene una duración de 10 meses y equivale hasta tercero de Educación General Básica. Educación Básica, oferta educativa para personas de 15 años en adelante. Tiene una duración de 20 meses y comprende de cuarto a séptimo de Educación General Básica. Básica Superior Intensiva, oferta educativa para personas de 15 años en adelante. Dura 11 meses y comprende de octavo a décimo de Educación General Básica. Bachillerato Intensivo, esta oferta educativa está dirigida a personas de 18 años o más. Tiene una duración de 15 meses para aprobar de primero a tercero de Bachillerato. También contamos con ofertas educativas a distancia. Educación Básica Superior a Distancia, oferta educativa para personas de 15 años en adelante. Tiene una duración de 15 a 30 meses y comprende de octavo a décimo de Educación General Básica. Bachillerato a Distancia, modalidad dirigida a jóvenes y adultos de 18 años o más. Puede durar de 15 a 30 meses dependiendo de las horas diarias dedicadas al estudio, para aprobar de primero a tercero de Bachillerato. Los aspirantes de las ofertas en modalidad a distancia residentes en el extranjero pueden inscribirse en los consulados de Ecuador en Estados Unidos, España, Italia y Bélgica. Las inscripciones a nivel nacional se realizarán en los distritos educativos del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2018 y el inicio de clases en el mes de octubre. Para mayor información ingresar a juntos.educacion.gov.es Hay cosas que uno nos pregunta a uno y no se sabe, entonces quiero saber. Y así poder salir adelante, quiero poner un negocio, voy a poner todo mi empeño para aprender a las matemáticas y salir lo mejor que pueda. Es mi ilusión para seguir estudiando. El Ministerio de Educación garantiza que la educación sea gratuita durante toda la vida.